No tengo que decir, yo tengo sedia, indecencia propia No tengo que explicar, yo tengo sedia, indecencia propia Ya no vamos a salvarles, como nos pudimos crecer Ya nos daré un paso más, el que dio quien fue más lejos Y es tan solo eso, con mi amor, no voy a celebrar A ver que ya me sé, todas las respuestas Llegaste hasta aquí, ahora podrás tener, todo lo que quieras Ya no vamos a salvarles, como nos pudimos crecer Ya nos daré un paso más, el que dio quien fue más lejos Y es tan solo esto, conmigo Y es tan solo esto, conmigo Y es tan solo esto, conmigo No voy a acelerar a la que ya me sé Todas las veces tú estás y llegaste hasta aquí Yo te empecé a odiar en la ciencia propia Todas las veces tú estás y llegaste hasta aquí Gracias 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 Gracias